México es campeón olímpico. Ha ganado León. Extraordinaria la actuación histórica de la República Dominicana que se lleva este tercer... Touchdown de los Seahawks, del Seahawks. Impresionante. Ahí está Luisito Monte, la levanta para Hernández. Es el primero, viene. ¡Viene el gol! Está ganando la fiera. Dos a uno. ¡Gracias! 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 La gente que está en Guatemala, muchas gracias. Abatido en el piso, Marcino. Mucho esfuerzo pude salir adelante. ¡Gracias! ¡Mamirrina de aquí, de la WWE! ¡Oh, qué buena suerte ahora de Pitalúa! ¡Enorme, Pelégan! Los 3 de 2012 ya están en marcha. Vemos que los vaqueros de Tago... La noche de fútbol en Telemundo. El sabor al Super Bowl que comienza ahora. Esta nueva aventura de León, empezar a ver en la pantalla de Telemundo. ¡Bienvenidos! ¡Chicharito gol! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Tiene el remate... ¡Gol! ¡Gol! ¡Bienvenidos! ¡Gol! 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 En marcha, el partido rumbo a la Copa del Mundo. ¡Bienvenidos! 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 Gracias.